Estamos en Casablanca, en Marruecos. Hemos venido a la mezquita Hassan. Es una cosa increíble, francamente no me imaginé que fuera tan grande. Muy bonita. Es probable que no podamos entrar a tomar fotos por dentro, pero realmente por fuera también es bastante impresionante, así que vamos a disfrutar la visita. Y ver qué vas a venir con Jimenita. Saludos Jimenita. Hola. Ahí está su gentita. Y todo árabe, obviamente. Y vamos a ver qué tal está por allá.